Ya sabéis que aquí lo que intentamos es traer personas que nos van a aportar algo en el ámbito del desarrollo personal. Bien, para aprendernos a aplicarlo como usuarios, sin más. Bien, aquellas personas que quieren desarrollar su carrera como coaches, formadores, acompañantes, facilitadores de un cambio vital. Y a veces me preguntáis sobre escuelas. Yo he tenido varias escuelas por aquí. Hemos tenido, que yo recuerde, FIC y Darte. Pero no me acuerdo. Seguro que alguna más. También hemos tenido a Bertoloto, que es un gran profesor de la PNL. Y perdonadme de los que no me acuerde. Pero lo importante es que escuchéis a representantes de diferentes escuelas que considero que son escuelas con un bagaje y con una experiencia. En una de las escuelas que conozco, que se llama Debelam, da clase mi querido David Gómez. Que ya lo habéis conocido porque nos dio alguna charla de neurociencia. Y además me acuerdo que regaló por un euro en la época de pandemia la formación de neurociencia y fue muy generoso. Y David me ha hablado de la escuela Debelam. Y al frente de esta escuela de coaching de Debelam está mi querido Juan Pérez. ¿Por qué os digo esto? Porque yo no le conozco personalmente, pero he indagado un poquito lo que hay por ahí. Y me ha parecido muy interesante que vengan diferentes escuelas a contaros cuál es su filosofía en la hora de formar a coaches y a personas que acompañan en cambios vitales. Y él me ha propuesto darnos tres claves importantes para tener una libertad emocional. Fijaos qué importante porque qué enganche tenemos a nuestras emociones, ¿no? Y a veces tenemos ese apego al que nos aferramos inconscientemente porque nos viene bien. Y de esto hemos hablado muchas veces. Así que voy a contactar con Juan Manuel Pérez de la escuela Debeland. Vamos a hacer una charlita con él. ¡Súper interesante! ¡Hello! ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿Bien? Muy bien, fantástico. Sobre todo muy ilusionado, muy agradecido, por supuesto. Y con muchas ganas, con muchas ganas de entregar y de dar a toda la gente que está al otro lado. Seguro que sí. Y gracias también porque yo creo que es una clave fundamental para un profesional, para un coach, formarse en escuelas que estén certificadas, que estén avaladas tanto por ICF como por Asesco o cualquier otra institución internacional que de alguna forma nos garantice que las personas que a su vez tienen la gran responsabilidad de acompañar a otros lo hagan de manera ética y fidedigna. Y es el caso de una de vuestras patas de filosofía que tenéis en la escuela Debeland, ¿no? Así que gracias por acercarnos y contarnos de qué va, cómo funcionáis, cuánto tiempo lleváis abiertos, qué formación dais, por dónde tiráis normalmente en Debeland. Bueno, pues Debeland es una escuela también de lo que es coaching, PNL, inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo personal. Y en ella pues tenemos un montón de cursos, tenemos un montón de talleres que, bueno, pues que tienen, algunos tienen mucho éxito. Sobre todo nuestra primicia es un taller llamado Possibility, que tiene una asistencia masiva, siempre hay lista de espera para poder entrar en él. Se suele hacer una edición al mes y, bueno, todos los que pasan por allí pues realmente generan unos resultados sostenibles en el tiempo, porque trabajamos desde las dos partes, desde la parte de tomar reflexión, tomar conciencia de las cosas y de la parte de acción. Porque yo eso considero que la reflexión y la toma de conciencia es importante para que sea tu motor, pero también necesitamos tener acción, tener acción y ponernos en marcha. Entonces nosotros integramos esas dos filosofías a través de un método pues demasiado experimental, vivencial, donde realmente no sea solo quedarse sentado en una silla o poner un power o solamente escuchar, sino que empecemos a hacer prácticas dinámicas y que cada uno descubra desde su plano todo lo que tiene que descubrir sin que nosotros les estemos de alguna manera dándolo todo, sino que ellos descubran porque va a fortalecer mucho más su experiencia y va a ser mucho más sostenible. Está el foro ya on fire, está el chat on fire, ya te lo digo, Juan. Entonces están diciendo, possibility, yeah. Vale, imaginemos que es un poco vuestro, entre comillas, producto estrella en la escuela, ¿no? Y cuando estás hablando quizá hay gente que dice, wow, me está sonando un poco concreto, ¿no? O sea que yo me voy a apuntar a un taller, a una formación en la que voy a aprender todos los recursos que quizá no he tenido hasta ahora y es para aplicárselo uno o también para desarrollar tu labor para acompañar a otros en cambios vitales. Bueno, este taller realmente es personal, este es para algo personal que evidentemente es para todos los reptiles. Y realmente vienen muchos coach, muchos psicólogos, muchos terapeutas de todos los ámbitos. Lo bueno y lo enriquecedor que tiene el taller es que cuando entra la gente por la puerta no hay etiquetas. O sea, las etiquetas se caen, nada más que hay seres humanos cuando entran por la puerta. Se tira mucho también hacia una rama más ontológica, donde vas a trabajar esa parte más del ser, para bajar un poquito a la raíz y no nos quedamos tan superficial y que realmente ese cambio sea sostenible en el tiempo. Que no sea el lunes que me encuentro, el lunes estoy como un hacha, pero cuando llega el viernes parece que no he ido al taller. Mi experiencia dice y los resultados lo dicen que así es, ¿no? Es la clave yo creo de los cambios en el coaching, ¿no? Que esto del si quieres puedes y sales todo el mundo empoderado y de repente pisas unas brasas y ta, ta, ta. Vale, que sí, que refuerza, que ancla, que son anclajes potentes, pero lo que tú dices es que hay que bajar un poquito más al ser, al entender, al trabajarse uno y esto supone un ejercicio de honestidad, de quietud, de búsqueda, de indagación, de observación, de aceptación, de celebración. Y está muy bien que lo digas porque a veces pensamos que ya está, venga, un proceso de coaching y aquí todo el mundo vale para todo, ¿no? Yes, we can. Sí, yes, we can para un rato. Para un rato. Pero, y más lo estamos viendo ahora, ¿no? Con estos tiempos de, venga, sí, sí, tú puedes, tú puedes. A ver, que tengo aquí yo muchas cosas que trabajar, ¿no? Así que... Está bien también, ¿no? Porque al final nada es ni bueno ni es malo, sino esas partes también es necesarias en algunos momentos. En algunos momentos necesitamos también ese yes, we can. Es decir, hoy necesito un yes, we can, necesito estar activo. Pero sabemos que es para un rato, que es para un momento y que es algo que no es sostenible. Entonces, también, no hay que... Aquí no hay que desaprovechar nada. Todo hay que cogerlo, ser un poco ecléctico y engancharlo todo y formarte y prepararte por todos los sitios para que cuanto más aflorezcamos, mucho mejor. Que es de lo que se trata. Para los que os acabáis de incorporar, estoy con Juan Pérez de la Escuela de Belán, que me apetecía mucho también que conocires, me preguntáis muchas veces escuelas. Bueno, pues aquí de vez en cuando traigo profesionales que saben de lo que están hablando, que han formado un montón de gente y en la que imparte clases alguien de quien yo, pues no solo me fío, alguien en quien me ha apoyado muchísimo, que es David Gómez. Así que echarle un vistacillo. Y ya que estamos y que está presentando la escuela y su formación y está hablando de Possibility y de todo lo que hay ahí, que estáis un montón de fans y seguidores y alumnos de Debelán también. Bienvenidos a este foro. Gracias también por estar ahí y por invertir en vosotros. Tiempo, energía y dinero en vuestra formación, en cambios, en dejaros guiar por escuelas que de verdad... Es que esto es muy importante, que estéis bien rodeados, que aprendáis, que leáis, que nos formemos todos porque estamos acompañando a otras personas en cambios vitales. Y el código ético es fundamental en el coaching. ¿Y qué os voy a contar? Pues Juan lo sabe y los que están ahí llevando escuelas adelante siempre lo dicen. Ostras, que seamos muy prudentes, ¿no? Entonces le he dicho, venga, hablamos de la escuela y ya cuéntame algo. ¿De qué te apetece hablar? Y dice, mira, tres reglas para alcanzar la libertad emocional. Digo, ¡bu, te lo compro! Tres claves, como podían haber sido cuatro porque aquí hay mucho, pero fijaos, la libertad emocional. Porque los que lleváis conmigo desde hace tiempo y las que lleváis conmigo desde hace tiempo sabéis que la emoción también es una pequeña cárcel en la que nos metemos a veces de manera involuntaria, inconscientemente, y estamos como a gusto ahí. Y otras veces que nos atrapan, ¿no? Que es una energía densa que nos asesora como si fuera una bola de una presión y no nos deja avanzar, ¿no? Así que me encantó la idea de que nos dieras tres claves para aprender y sobre todo porque seguro que tiene mucho que ver con la filosofía de cómo lo impartís en la escuela de Belán. Así que soy toda oídos, somos toda oídos para ti. Bueno, pues tú lo estabas diciendo, ¿no? Que a veces te atrapa, que a veces cuando están en el consciente pues parece que es más fácil. Pero como he dicho, te atrapa ahí, pues es que te está atrapando desde el inconsciente. Y cuando te coge del inconsciente pues no tenemos esos accesos tan directos como los tenemos en el consciente y por eso parece que son ellas las que nos manejan y son ellas las que nos llevan de un lado para otro. Entonces, bueno, primero antes de entrar a estas tres reglas que vamos a proponer hoy porque ya hemos llamado a tres reglas pero hay cientos y miles de fórmulas de poder de alguna manera para llegar al punto A hay muchas infinitas maneras. Pero hoy vamos a... Era una excusa también, yo le pedía a Juan como pido a muchos contertulios oye, dime por dónde... O sea, que centremos un poco cuatro claves y dijo, bueno, yo te lanzo por aquí pero seguro que hay muchas más, ¿vale? Hay muchas maneras. Si vamos a ofrecer estas tres, primero porque yo las he probado las he probado, me funcionan, son las que practico entonces desde ahí me siento congruente con lo que estoy diciendo y segundo porque está, pues alguna vez me ha estudiado también y son muchísimas personas con las que yo he trabajado estas fórmulas y veo que funcionan entonces partiendo desde esa base, ¿no? Entonces, antes de todo, primero vamos a ver qué es una emoción y cuándo decimos de liberarnos de esta emoción o gestionar esta emoción porque es algo que se habla mucho yo quiero aprender a gestionar emociones. Y yo lo primero que suelo decir a las personas la primera pregunta como coach digo, ¿quieres aprender a gestionar emociones o quieres aprender a gestionar sentimientos? Claro. Porque es distinto una emoción no es lo mismo que un sentimiento tenemos que repartir que una emoción son más profundas que los sentimientos pero son de muy cortita duración según fisiológicamente duran como unos 90 segundos en tu sangre o sea, una vez que se activa el sistema límbico genera unas sustancias químicas por toda tu sangre donde va a generar esa emoción depende del estímulo que hayamos tenido pero eso dura como 90 segundos entonces, si vamos a ver si una emoción dura 90 segundos ¿por qué llevo 10 minutos? 30 minutos? 40 minutos enfadado, alegre, contento la emoción que haya sido si a los 90 segundos tendría que haber ido ¿qué está pasando? lo que está pasando es que la emoción se ha convertido en un sentimiento se ha convertido en un sentimiento porque la emoción solo son esos aproximadamente 90 segundos depende de los autores como dicen 90, como dicen 70 pero por ahí andamos son cortitas ¿qué ocurre? que por ejemplo tú estás con tu pareja yo soy muy de poner ejemplos porque se queda más claro ya estás con tu pareja y dice algo o hace algo que de pronto te enfada y sientes la emoción de enfado ¿qué ocurre? que a esos 90 segundos debería haber seguido ese enfado pero entonces entra la parte cognitiva y empiezo a pensar ¿por qué me has dicho esto? ¿por qué hace esto? es que yo no me merezco esto entonces vuelvo a activar otros 90 segundos otros 90 segundos otros 90 segundos y empieza a engancharse la emoción y lo que estoy haciendo es generar una cadena de repetir siempre la misma emoción con lo cual al final se termina transformando en un sentimiento se forja un sentimiento entonces los sentimientos son más profundos y ahí ya los sentimientos nos van a durar mucho más tiempo con lo cual como nos dura más tiempo pues digo ¿llevo toda la tarde con una emoción de tristeza? no llevas toda la tarde con un sentimiento de tristeza la emoción ha sido la que te ha llevado a ese sentimiento de tristeza entonces si somos capaces de no repetir y renovar todo el rato esa emoción de alguna manera vamos a poder salir de ello más fácilmente ¿qué ocurre también? que en ocasiones cuando esta emoción se ha repetido ya el evento el estímulo ya es conocido ya lo sabemos pues ocurre que es más fácil que ella misma se regenere si nosotros está en automático es decir ¿cuántas veces te lo he dicho? otra vez lo has vuelto a hacer ya directamente se dispara la conexión porque ya es conocido sin embargo cuando es una emoción nueva cuando es un estímulo un estímulo nuevo que no conocemos ahí es mucho más fácil de salir de él pero cuando ya es conocido repetitivo nos anclamos todavía mucho más entonces lo que realmente vamos a proponer es gestionar esos estados de ánimo porque las emociones benditas sean necesitamos para adaptarnos al medio son súper necesarias y siempre decimos en coaching las emociones son tesoros las necesitamos para adaptarnos al medio necesitamos para cualquier momento de nuestra vida ese susto esa alegría ese enamoramiento cualquier cosa que sentimos en cada momento son necesarias no podemos gestionarlas porque podemos pero si pusiéramos a gestionar las emociones estas cortitas terminaríamos como un robot así parecíamos un robot y yo creo que nadie a los que estamos aquí queremos ser robots lo que se trata es de alguna manera de gestionar los sentimientos y esas van a ser las tres reglas para gestionar y liberarte de tus sentimientos realmente y pasa lo mismo que cuando de alguna manera estos sentimientos los empezamos también a alargar pueden llegar a generarse un estado de ánimo que ya todavía es más profundo y más duradero y si alargamos ese estado de ánimo se puede terminar hasta en una patología entonces claro hay que tener cuidado cuánto estamos manteniendo esa emoción ese sentimiento para que no se vaya cicatrizando y de alguna manera no se vaya quedando sostenible ¿cómo se hace para entrenar esa habilidad de identificar rápidamente esa emoción que nos secuestra y cortarla para que no vaya más allá y no se convierta en una en un sentimiento que después se quede en un estado y después se ancle en un incluso carácter incluso pues eso no patología ¿no? ¿cómo se entrena esa capacidad esa habilidad de decir uy ya estoy aquí recurriendo desde el disparador que puede ser jo te lo he dicho mil veces lo has vuelto a hacer siempre llegas tarde cualquier cosa que de repente hace wow ¿qué dice de mí ese input? ¿no? siempre llegas tarde siempre llego tarde pues no yo no llego siempre tarde y además he llegado tarde porque tú también no me has dicho taca taca y estoy a la defensiva y boom ¿no? el disparador y a partir de ahí estoy en cada el automático toda la tarde el automático el disparador pues eso es lo que vamos a hacer el sentimiento lo que tiene porque la emoción trata de una parte digamos más fisiológica pero el sentimiento trata de una parte un poco más cognitiva mezcla las dos pero nos podemos subir a una parte más cognitiva el sentimiento le vamos a rejebar sobre todo a través de estímulos del pensamiento cognitivo entonces como podemos saberlo ahí a esa parte más consciente tenemos más vale pero igual o sea que a ver si te he entendido recibes el input tienes una entre comillas una descarga física se trata de no llegar a tener el input vale perfecto no tener el input vale genial una vez que lo hemos tenido a ver quién para eso claro entonces me tengo que quedar sorda porque el input me va a llegar el cómo lo gestiono es otra cosa pero el input me va a llegar la frase de siempre llegas tarde o te lo he dicho mil veces o tal claro la cuestión es que no llegue porque una vez que llegue a ver quién controla eso a ver quién para eso se han segregado todo el sistema y a ver cómo ya tengo los pelos en punta de cachilabar claro claro imagínate que vas al trabajo vas al trabajo cada día y cuando vas a cruzar la calle de pronto pasa un coche a toda velocidad y te pegas un susto y lo primero que haces es echarte para atrás eso ha sido la emoción desde nuestra parte más inconsciente es donde la emoción va a decir cuidado que aquí hay peligro me asusto si nosotros no la recibamos con la parte más de nuestro consciente fíjate tal pues ya está ya has salido del coche ya está sigo con la vida no ha pasado nada es verdad te quedas con el susto en el cuerpo porque asocias que lo que me hubiera pasado el sistema límbico y llegas a la oficina y dices que cara atrás que te pasa que me pasa un loco pasa a toda velocidad casi me atropella la gente va como loco no tiene cuidado y estás recibando esa emoción con lo cual empieza a generar sentimiento que es más duradero y fíjate esto y fíjate lo otro y basta que estés allí sentado en tu puesto de trabajo y sin querer te se caiga el café me cago en la leche ahora como ya estás en un sentimiento de enfado cualquier cosa enseguida va a convertirse en una emoción de enfado y encima va a subir esa intensidad con lo cual me voy a enfadar todavía mal y vaya día que llevo hoy todo me está saliendo mal que es lo que ocurre entonces ya empiezo a vibrar yo en un sentimiento de enfado de enojo con lo cual cuando me enfrente a mi jefe a mi compañero al trabajo o algo como ya estoy en un sentimiento no una emoción ya el sentimiento pues se me van a disparar todos hoy no es mi día hoy no estoy para cuentos por favor ¿vale? hoy por favor te pido espacio claro entonces si no llegáramos a tener ese impulso donde llegamos pasa coche pues habíamos buenas si digo para adelante hola que tal bienvenido se acabó ya no está el coche ya es forma de parte de tu pasado ya no está ahí pero nos regozamos entonces vamos a ver en estas tres reglas vamos a ver cómo no llegar ahí pero es importante que primero entendamos que es una emoción que es un sentimiento también podemos hablar de qué son las pasiones pero no es el tema ¿no? porque muchas veces la gente yo busco a alguien que tenga pasión pasión ¿por qué o para qué? ¿vale? porque las pasiones hay pasiones de amor y hay pasiones de odio hay mucho tipo de pasiones pero no es el tema entonces teniendo en cuenta de qué es una emoción qué es un sentimiento qué es un estado de ánimo y teniendo en cuenta cuando yo estoy desde el consciente desde el subconsciente o incluso desde el inconsciente depende de los autores hablando de una manera de otra pero lo podemos decir el subconsciente y el inconsciente y el subconsciente son los que están los que no son conscientes sub es que está debajo del consciente con lo cual tenemos acceso más rápido más fácil pero inconsciente es más profundo in ya lo dice en inglés la palabra es más profundo con lo cual tenemos un poquito menos de acceso por ejemplo si yo ahora me hacen así y me aparto pues eso es una reacción desde mi inconsciente puedo sentir una emoción o algo desde el inconsciente yo no lo he desarrollado ya desde que nacemos nuestro sistema emocional el día que naces naces con simplemente tenemos dos placer y displacer nacemos con placer y displacer las únicas dos que luego se van a ir generando todas estas otras emociones entonces ya desde nuestro inconsciente ya tenemos el sistema emocional creado y a partir de ahí vamos a empezar entonces las tres reglas que yo ofrezco claro yo puedo ir y decir bueno voy a trabajar la meditación voy a trabajar el mindfulness entonces si yo me voy a hacer mis talleres de meditación pues van a funcionar muy bien son cosas espléndidas que funcionan que ya las hemos probado que está muy bien para ello o sea me voy a hacer deporte genero dopamina genero alegría y está muy bien también voy a venir con un estado de ánimo bastante mejor hay muchos recursos para poder de alguna manera gestionar estos sentimientos sin embargo hoy vamos a ofrecer tres diferentes que no son ni mejores ni peores son tres distintos para que a ver si estos les puede funcionar a algunos de los que están ahí enfrente a algunas de las personas que están entonces para ello como los sentimientos los vamos a trabajar desde el consciente para ello vamos a igual que nos decimos al espejo vamos campeón vas a ser el mejor venga hoy vas a tener un buen día que guapo está estás dándote mensajes a tu consciente para que se cicatricen en tu subconsciente y queden ahí ya para ti para siempre cuanto más te lo dice más te lo crees y más queda pues esto es lo mismo que vamos a hacer pero lo vamos a hacer desde las distinciones para mí las distinciones la lingüística es muy importante me encanta soy un apasionado de las distinciones entonces las distinciones nos van a ayudar a tomar esa reflexión esa toma de conciencia para que de alguna manera no se nos dispare el piloto automático yo muchas veces en mis talleres y demás pues la gente me pregunta Juanma ¿por qué te toman las cosas con tranquilidad? ¿por qué pasa esto y no te asaltas? ¿por qué? jolín ¿cómo? y yo pues cuando me lo dice la gente pues yo me lo pregunto luego en casa ¿cómo he llegado a hacer esto? si hace 10 años se me disparaban los automáticos por todos los lados si yo no lo controlaba nada parecía yo aquello un salvaje un potro y ahora ¿cómo lo he conseguido? porque tampoco me gusta la meditación hago meditación hago deporte pero no soy fanático no estoy todos los días entonces ¿cómo lo he conseguido? y a mí a Juanma lo que le ha funcionado es a través de esa toma consciente a través de distinciones si dame cuenta entonces vamos a ver estas tres distinciones que a mí me apetece pues que conozcamos y estas tres que he elegido son conocidas no son nuevas sin embargo para el momento que estamos viviendo ahora también creo que son que acoplan bien bajo mi plano creo que acoplan muy bien para estos momentos entonces parto de la primera que es lo que es interpretaciones versus hechos ¿no? interpretaciones versus hechos ¿cuál es la verdad? ¿no? ¿qué es verdad de ese evento? ¿de eso que ha pasado qué es verdad? yo tengo una mi frase favorita para esta distinción la vamos a entender desde el consciente pero vamos a intentar integrarla en el subconsciente dice lo que pasó no tiene nada que ver con lo que tú dices que pasó lo que pasó apuntalo no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo que pasó porque estamos interpretando un evento desde que nació nosotros la lingüística pues hemos aprendido a relatar hemos aprendido a describir los eventos entonces vamos a describir esos eventos pues dependiendo de lo de siempre de nuestras creencias de nuestro entorno social de donde hemos vivido de todo el programa que llevamos pues así vamos a interpretar el evento entonces si partimos por ejemplo me gusta un ejemplo que digo bueno todos los eventos tienen su lado negativo y su lado positivo todos y cada uno de ellos en la vida y aquí en occidente el evento más trágico que tenemos ¿cuál es? la muerte la muerte es el evento donde ¡ah! hemos aprendido a sufrir con ello sin embargo sabemos que en otros países la muerte la celebran es algo bonito y nosotros aquí en occidente bueno en España sin ir más lejos tomamos un filete de ternera el que coma que le guste pues no pasa nada te comes un filete de ternera y ya está pero si te lo comes en la India no te van a mirar igual de bien con lo cual la interpretación va a ser distinta de todo entonces todos los eventos los vamos a interpretar depende como los interpretemos vamos a sentir esa emoción porque a través de la parte cognitiva vamos a sentir una emoción entonces claro primero nos tenemos que dar cuenta de que lo que pasó no tiene nada que ver con lo que tú dices que pasó es lo que tú crees lo que tú sabes o tu experiencia pero no es lo que tú dices hay tantas versiones de ese evento como personas hay tantos relata el hecho sucedido objetivamente intentando evitar cualquier comentario subjetivo que venga de un juicio claro porque al final de lo que se trata es que hemos aprendido a que lo que nosotros decimos es la verdad la nuestra es la verdad es nuestra verdad porque tengo mi experiencia porque tengo mi carrera porque tengo tal porque me parece estupendo pero hay tantos mundos como personas hay el problema es cuando nos creemos que nuestro mundo es el mundo entonces cada persona tiene su mundo nosotros ahora estamos en el mundo del desarrollo personal nos encanta el desarrollo personal wow el desarrollo personal es lo mejor de la vida como la gente no lo ve como mi primo mi hermano mi amigo no entra en los cursos nos apunta si es lo más le va a cambiar la vida va a ser feliz y estamos en nuestro mundo y queremos que nuestro mundo sea el mundo y no es así entonces el deportista está en su mundo del deporte el deporte es lo mejor es la vida es todo como la gente no se pone a hacer deporte tan tonto el de la que se dedican a la música el músico wow la música es la vida te da todo la felicidad se conecta como la gente no se acerca a la música más está en su mundo cada uno está en su mundo el agricultor la historia es cuando nos creemos que nuestro mundo es el mundo ya esa sería la primera distinción entender cuando yo empiezo a entender esto cuando yo empiezo a comprender esto pues evidentemente no voy a disparar el automático porque sé que la persona que hay enfrente tiene un mundo distinto al mío yo lo llamo estrella tiene una estrella distinta a mí Ani Nasi Guru tiene una estrella de un color de una forma tal distinta a la mía y a los demás y lo bonito es poder aprender o lo bonito es poder ver la estrella de la persona que tienes ahí enfrente y entender que la luz y el foco y el matiz de lo sucedido pues tiene un reflejo distinto en esa persona claro entonces cuando tú entiendes eso ya empiezas de alguna manera desde tu mente a estar más tranquilo y decir bueno cuidado ya te cuestionas cuidado que a lo mejor mi verdad no es la verdad si ya sabemos eso si ya lo integramos eso entre nosotros ya por lo menos el automático empieza a bajar un poco el tono yo ya no voy a decir lo que pasa es esto sino voy a decir mi punto de vista es este yo entiendo tu punto de vista este es mi punto de vista cada uno tiene un punto de vista ahí ya va a bajar un poco el automático y vamos a pasar a la segunda al segundo paso que tiene que va a enlazar con este que es el tema de la razón soltar la razón porque cuando yo tengo mi mundo y tengo mi verdad tengo mi razón entonces se trata de soltar la razón porque la razón al final tiene que ver más con algo sobre tu identidad que con algo superficial puedo decir bueno es un poco de ego quiero tener las razones por el ego sí tiene algo de ego pero tiene algo más que ver con tu identidad con quien tú eres porque si yo te quito la razón te estoy deshabilitando de tu identidad de tus pensamientos tus creencias de todo lo que hay detrás que dejas de ser tú entonces te tiemblan las piernas así que tienes que aferrar a algo claro me tengo me espero años ahí en el visillo a ver si la mete la pata y te dice te lo dije te lo dije y cuántas familias están desunidas por herencias por mil razones por la razón hay gente mira las relaciones una de las que más rompe las relaciones es la razón la destructora de las relaciones es la razón y lo estamos viviendo en estos momentos todo el mundo quiere tener razón de lo que está ocurriendo todo el mundo quiere tener la razón de lo que ocurre y entonces pues se empadan se dividen se pelean la gente porque todos quieren tener la razón y la tienen pero realmente la tienen como era aquello de que quieres ser feliz o tener razón tener razón es ser feliz hay una canción de Kenny García muy bonita sí qué bueno tener razón o ser feliz qué quieres ahora cómo yo suelto la razón Juanma cómo la suelto porque yo lo entiendo lo que me dices pero cómo la suelto el primer paso es entenderlo tomar conciencia tener reflexión pero el segundo paso es este que estamos hablando tiene que ver con la interpretación que tú estás dando porque si no tú te crees poseedor poseedora de la razón universal pero también si me permites es porque de alguna forma hemos aprendido desde chicos que tenemos que tener razón para sobrevivir y cuando nos damos cuenta que podemos sobrevivir estoy poniéndolo un poco ya como al límite al extremo pero nuestra mente lleva milenios entendiendo que cuando digo razón también es la posesión de una seguridad porque la seguridad nos permite no morir no desfallecer y no quedarnos sin comida o sin apoyo del entorno pero en cuanto entendemos que no es tan necesario que Juanma me dé la razón siempre porque puedo seguir perfectamente sin morirme es más no porque anotamos la personalidad claro entonces claro tomar conciencia de que él tiene la suya y yo la mía y que no es la mía no es la mejor o sea yo me mantengo en mis ideales en mis creencias me mantengo en todos mis gustos y todo lo demás pero eso no me dice que porque a mí me gusta el rojo es lo más bonito es entender es más que cuando el otro me arrebata tampoco me está quitando vida simplemente me está proponiendo lo suyo y yo puedo aceptarlo y aquí cada uno seguimos igual de lo nuestro y ya está entonces ahí entra y dijéramos una de las pasiones que es la admiración cuando tú admiras a las personas que tienes enfrente da igual que es cuando empiezas a soltar tu razón porque todas las personas que hay enfrente tienen algo que tú le puedes admirar a no ser que sea enfermo psicológicamente o demás hablamos de personas como hay en tu casa que son personas sanas y normales cuando tú empiezas a admirarles cuando tú empiezas a ver la parte positiva la grandeza de esa persona esa persona se empieza a convertir en esa grandeza esa persona empieza a ver que oye que tiene sentido lo que dice cuando tú empiezas a ver en tu hijo en tu pareja esa grandeza y admirar a tu hijo y a tu pareja es cuando de alguna manera empiezas a soltar la razón y ahí entra porque dijéramos el amor lo que es el amor nuestro querido amor nos ponemos en el espejo y decimos yo voy a ser hoy genial hoy voy a ser estupendo hoy eres el mejor eres el más guapo pero todo tiene que ver contigo con el yo yo con el cel nos metemos ahí está muy bien no digo que no por supuesto yo todavía lo hago pero cómo sería si en vez de entrar en el yo yo voy a ser soy me siento vamos campeón hoy voy a crear amor hoy voy a crear simpatía hoy voy a dar ahí abundancia hoy voy a dar amabilidad a la gente me voy a levantar con ese compromiso es que no encuentro mi propósito de vida mucha gente me dice Juanma ayúdame a encontrar mientras que le buscas empieza a dar amor mientras que encuentras tu propósito de vida coge este de prestado empieza a dar amor coge este oye pues he empezado con este y la verdad que me siento mejor me siento más feliz pues bueno ahora ya tú decides ¿sí? ok entonces y por tercero pues viene al pelo víctima responsable ¿no? víctima responsable porque claro cuando a veces yo digo víctima protagonista porque cuando hablo de la palabra responsable la gente dice uff le pesa responsabilidad qué peso porque nuevamente desde la lingüística está mal interpretada se interpreta la responsabilidad como una carga como un tener tengo que y la responsabilidad no tiene carga es responder hábilmente hacia ese evento entonces eso no te da carga entonces cuando decimos al niño a la pareja tienes que ser responsable la estamos aplicando mal porque le estamos agrediendo donde realmente no es primero que le estamos agrediendo a su ser en vez de a sus comportamientos ya hemos hablado viendo a Robert Dills cuando tocamos arriba lo superficial en sus comportamientos va a hacer menos daño que si tocamos en la identidad a la pareja al niño a quien sea entonces vamos a hablar de sus comportamientos y a partir de ahí seguro que no sé su autoestima no estará igual es que te veo un poco lento te veo un poco le metemos la etiqueta en la identidad pues lo vamos a provocar y su autoestima va a bajar hablemos acaso de sus comportamientos que está pasando en este momento en este comportamiento de ahora entonces cuando entramos en la víctima nuevamente viene la lingüística la lingüística nos ayuda para mucho pero a veces también no tanto cuando relatamos cuando relatamos los eventos desde disociándonos de ellos desde fuera la culpa es de es cuando entramos en modo víctima cuando relatamos los eventos asociándonos a ellos la responsabilidad es nuestra entramos en modo responsable en modo protagonista pero mi experiencia de miles de personas vienen con mucha carga no solamente en los talleres sino en el día a día de la vida en el supermercado en cualquier sitio hay muchísima carga de victimez pero mucha carga de victimez pero a veces también hasta las redes sociales ayudan a ello yo me he dado cuenta que hay gente que pone una foto en el facebook con la pierna rota ay me he roto la pierna fíjate lo que y tiene mil me gustas al día siguiente pone una foto me he sacado la carrera de astronauta y tiene tres entonces oye aquí lo que interesa es que vean lo malito que estoy porque me dan mucho me gusta ay pobrecito pobre de mí me la compran y como lo que quiero es atención y lo que quiero es recibir ese cariño es amor pues me ceo más en la victimez pero claro a la larga vuelvo a generar ese patrón de víctima donde claro desde una victimez desde la razón y desde que lo que yo digo es como no se me va a disparar el automático como no se me va a disparar el automático si llega el niño y a ver te he dicho mil veces que esto tiene que estar aquí porque es como mejor queda es mi razón y ya estoy cansado de que todos los días dentro de la víctima lo vuelvas a poner ahí ¿cuándo lo vas a cambiar? pues ya está ya hemos terminado ¿listo? ¿qué va a aprender la persona de enfrente con esa conversación? ¿y qué vas a aprender tú con esa conversación? porque la victimez tiene que ver mucho con el pasado tiene que ver mucho con tu pasado ahora mismo en este mismo instante que estamos aquí todos los que estáis ahí enfrente ahora mismo reunidos necesitamos este presente pues oye lo único que podemos decir gracias gracias de estar todos los que estemos unos 567 aquí unidos reunidos escuchándonos viéndonos de alguna manera conectados o sea gracias porque esta es la realidad lo que te ha pasado hace un rato no es la realidad y lo que tenga que venir en un rato que alguno ya está a ver si termina para irme a comer a ver si termina ya estás generando sentimientos entonces me siento un poco con ansiedad pero si ya estás pensando ¿cómo no vas a generar el sentimiento de ansiedad? si ya lo estás recreando ya estás con tus 90 segunditos pim pam pim pam pim pam termina que ansiedad tengo entonces vamos a vivir aquí en el presente en el aquí y en el ahora que estamos creando en este momento vale hay tres claves potentes que las has marcado como tres distinciones se me ocurre que podemos dar bajar un poquito más a tierra y las personas que quieran por ejemplo en el primer punto de detectar lo que es el hecho de verdad y no una interpretación ¿qué pregunta nos podemos hacer como hace Byron Katie por ejemplo de ¿es esto cierto? ¿qué se te ocurre así clave que pueda ser para identificar que estamos haciendo una interpretación no del todo acertada del hecho que nos acaba de acontecer? ¿qué podemos preguntar? ¿cómo nos podemos preguntar? bueno ya las conocemos mucho ¿no? ¿quién dice esto? es una pregunta muy tal ¿quién lo dice? muy buena me la voy a apuntar me gusta esa ¿quién lo dice? ¿conoces a alguien que diría algo distinto? todos entramos en los metamodelos ¿todo el mundo? ¿todo el mundo lo dice? ¿siempre, siempre? siempre, siempre entramos en esas partes de querer tener razón pero sobre todo mira yo a mí me gusta sobre todo estas partes porque cognitivamente y hablándolo aquí pues lo podemos llegar a entender pero a mí me encanta hacer ejercicios a mí me encanta hacer dinámicas a mí me encanta vivirlo y trabajarlo desde la fisiología porque nos va a ayudar mucho cuando yo lo trabajo desde la fisiología lo voy a integrar bastante más porque estoy trabajando la parte mental y la parte fisiológica y todavía nos bajamos un poquito más al alma o todavía más por eso la meditación funciona también porque trabaja un poco la estrés pero para esas personas que son muchas que no tienen ese hábito y que no van a estar todo el día a lo mejor meditando para conseguir esto pues es otra opción distinta ni mejor ni peor es diferente a mí me gusta mucho desde la fisiología por ejemplo vale se nos ha ido Juanma no me he ido he puesto el dedo ¿qué sentiste? he sentido que estabas arreglando algo y bueno es que en mi caso es como bueno pues voy a esperar un poquillo te pusiste en alerta eso sí sí a ver qué está pasando por ahí alerta a ver qué está pasando por si tengo que hacer algo en algún momento eso es sí pero ya pasó sí ahora si empezamos a pensar jolín ¿para qué habrá hecho esto Juanma? aquí en directo ¿por qué nos ha esperado? porque imagínate que tal entonces es cuando empiezo a generar ese sentimiento es cuando empiezo de alguna manera a generar aquello que no queremos ¿vale? y por último pues sí que para darle un poquito de rienda a esto voy a hablar también de lo que es la capacidad la competencia la habilidad o talento o ser genio porque ahí también es donde la gente dice yo no puedo yo no sé hacerlo ¿cómo se hace? lo que me decías hace un rato ¿cuáles son los primeros pasos? ¿por dónde empiezo? pues ahí tenemos que también tomar otra vez conciencia de que la capacidad es para lo que te has capacitado o sea tú te has ido a una escuela te has sacado el título de coach y estás capacitado para ser coach ya está nada más pero eso no te dice que seas competente eso solamente te dice que eres coach en un título no quiere decir que seas competente porque tantas veces decimos que incompetente es esta persona tiene el título de arquitecto pero es un incompetente la segunda parte es he aprendido las capacidades entonces voy a generarme competencias esto ya hablamos de más tiempo de experiencia de práctica ahí entra la acción porque dijéramos que las capacidades solemos tirar más de la parte cognitiva pero las competencias ya nos ponemos manos a las obras ponemos a trabajar y generamos competencias las competencias están un poquito más en nuestro subconsciente las capacidades de nuestro consciente ¿cuál es uno de los máximos que nos pasa a la gran mayoría? que cuando tú le digo bueno cuéntame ¿quién eres? ¿quién eres tú? la gran mayoría dicen bueno pues yo soy arquitecto trabajo aquí llevo tantos años estoy casado y hablan de su vida no hablan de él pero ¿quién eres tú? háblame de tu ser ¿quién eres tú? yo pregunto ¿quién eres? no ¿qué haces? o ¿qué eres competente? entonces claro si yo pregunto aquí ¿quién de todos los que estés ahí conectado sabe pilotar un avión? pues la mayoría no entonces sois un poquito malos porque no sabéis pilotar un avión o sea mira que no sabe pilotar un avión no sé pilotar un avión porque no me he apuntado a pilotar un avión entonces claro cuando yo me comparo con alguien y digo es que fíjate esa persona fíjate lo que está haciendo bueno está haciendo eso porque ha adquirido competencias y se ha preparado con lo cual no te lo lleves a ti tú no eres más y tú no eres menos que esa persona él tendrá más capacidades competencias que tú pero no tiene nada que ver con tu ser porque la gente se lo lleva a su ser él es mejor que yo él es ella hace las cosas mejor a ella le salen bien él tiene más seguidores él pero tú que no que eso no es el ser que eso son sus capacidades habilidades competencias que ha desarrollado para conseguirlo pero no es el ser entonces nos nos queremos comparar nuestro ser con sus competencias y ahí nos hacemos daños nos cae la tu estima entonces cuando yo me centro en quién soy yo me paro y quién soy yo es una persona amorosa cariñosa responsable hostia pues tienes todo para crear las competencias y capacidades que te dé la gana ponte en marcha yo también a veces pregunto ¿no? y sobre todo ¿qué eres? ¿no? ¿cómo quieres trascender? claro entonces en las sesiones de coaching es muy bueno que empecemos no solamente a preguntar en la parte superficial de tus comportamientos de qué haces de qué no haces y del entorno o de las capacidades ¿no? hablamos así un poco de los niveles de Robert Liss sino empezar a preguntar desde el ser porque casi todos tus objetivos casi todos tus objetivos que te vas a marcar van a tener la raíz en tu ser si no estás logrando ese objetivo seguro que tiene que ver algo con tu ser más que con tus capacidades de competencia porque esas son adquiridas las adquieres entonces vamos a empezar a preguntar en nuestras sesiones de coaching por la persona sin entrar al pasado por supuesto porque es coaching y vamos siempre a enfocarnos hacia el futuro en el para qué y a florecerlo pero vamos a empezar a preguntar por la persona porque muchas veces se queda el objetivo cuando termina la sesión se puede quedar superficial si el lunes voy a empezar a correr como un loco y voy a deslazar claro si no le he estado explorando y no he estado trabajando desde su ser desde esta persona pues es probable que el viernes venga diciendo que la ha dejado es probable entonces cuando yo trabajo desde su seguridad desde su confianza desde su ser pues va a ser mucho más sostenible y para ello repito a mí son las dinámicas lo que más me gusta de hecho ahora en Evenand estamos yo aquí ahora mismo estoy aquí con un juego de cartas que las tengo las manos para arriba y para abajo porque me siento como en una cárcel en la pantalla yo no soy de pantalla yo soy de estar para arriba para abajo haciendo dinámicas esto lo otro que la gente descubra que la gente se dé cuenta que la gente haga ajás todo el rato desde sí mismo y diga ahora sí esto era lo que me faltaba es lo que más se escucha entonces estamos montando en Neverland precisamente una sala con cámaras y todo para que todos los padres que vamos a ir haciendo ahora en adelante de lo que es formación online pues que lleven esta parte en 3D pues un poco como ha hecho Anthony Robbins pero no con ese contexto con un contexto de coaching donde podamos de alguna manera estar libres se vean las experiencias se vean todo más que en una cajita oye Juanma pero a ti no te gustará mucho estar así tan quieto pero lo estás contando de una forma que está todo el mundo como diciendo a ver espera un momentito parece que se ha cortado no que te estaba diciendo que igual no te gusta mucho estar así como quietito pero que que lo estás contando por aquí está todo el mundo diciendo que qué interesante que qué bien que qué bien se expresa este hombre que qué interesante bueno pues él es uno de los creadores de Develand uno de los formadores de Develand que es una de las escuelas de coaching que hoy os quería traer como hemos traído otras otras veces y que que si os interesa ya está contando que están creando porque todos nos estamos reinventando y vosotros me imagino que también habéis creado un sistema de cámaras para enseñar la dinámica de coger diferentes planos de recursos de ejercicios de interactuar con el alumno pues eso aquí al final es estar cerca del oyente ¿no? Sí y bueno pues no sé cómo vamos el tiempo cómo va porque me gustaría estar toda la tarde esta mañana bien mira quedan como cuatro o cinco minutillos así que aprovecha si quieres también para ir poco a poco cerrando esto lo que yo siento lo que yo siento que es hablando de de lo que hablábamos de la competencia pero no de la competencia de competir cuando uno se dice voy a ser el mejor voy a ser el número uno voy a ser el que marca estilo voy a ser el el cuando metemos el es cuando vamos a competir contra todos los demás entonces que cambiemos el el por el un voy a ser un número uno voy a ser una persona tal voy a ser bondadoso voy a ser creativo voy a ser tal porque eso no lo dicen a los niños a los papás por favor a los niños vas a ser el mejor eres el mejor si le decimos todos los días eres el mejor eres el más guapo eres el mejor eres el más guapo le estamos creando ya la competencia contra todos los demás entonces eres guapo eres muy guapo eres muy bueno eres de los mejores pero no el quitar el el porque le creamos la competencia cuando son mayores ya se nos ha quedado encerradito en el subconsciente y yo mismo me lo aplico para mí mismo entonces empiezo a decirme tengo que ser el mejor y desde ahí pues nuevamente sufro me comparo genero bajas la dialéctica como nos expresamos es increíble como creamos nuestra realidad esto da para otro día de como creamos nuestra realidad desde aquí me encanta estoy escribiendo un libro de distinciones sí porque me encantan las distinciones y bueno también me apetecía enseñar un juego de cartas que tengo de emociones claro claro si puedo claro que sí ostras que chulo que son todas las emociones con unas ilustraciones que todas las ilustraciones tienen animalitos vale que hay guiños en todas ellas muy chulas y esto puede ser un emocionario como otras tantas que existen para trabajarla pero lo bueno que tiene este juego es que luego también tiene cómo gestionar las emociones tiene el cómo gestionar tenemos el coax que nos hace preguntas e incluso tiene otro taco que tiene todavía más preguntas y más ejercicios vale como punto de partida está genial cómo generar habilidad social o sea podemos utilizarla tanto en nuestras terapias como en nuestras sesiones de coaching para los juegos para con los niños con peques con pareja con equipo que bueno entonces bueno las sacamos ya hace un año y las tenemos ahí un montón de ellas y la compra todo el mundo que va al curso pero como que nunca lo he anunciado yo por ahí pues vamos a aprovechar porque esta es una ventana de un montón de gente que está justo en ese camino de autoconocimiento buscadlo mira emotion sí emo win emo win de Devela emoción y win de win to win ganar ganar win to win pero de todas formas que yo no sé si ahora mismo los que estáis ahí estáis viendo el perfil de Juanma de Develan pero yo colgaré este encuentro en Youtube con los links a la escuela de Develan y también a Juanma para que le sigáis la pista para que le busquéis estoy segura que tiene vídeos colgados Youtube tutoriales formaciones estas cartas que acaba de contar el libro que está preparando si os gusta lo que está contando cómo lo está contando buscarle indagad porque de esto se trata de buscar aquello que os resuene y que creáis que os puede acompañar en ese cambio vital y si vosotros sois acompañantes y facilitadores del cambio vital de los demás que lo somos inconscientemente también pues que estemos también como más preparados y más responsables para ser capaces de hacerlo bien Sí y bueno pues Ana muchísimas gracias por esta tarde la verdad es que me he sentido muy ilusionado con muchas ganas con mucha pasión y hay algo que he descubierto de ti porque viendo no te conocía nada más que por la tele y de más y poco más y las directos que hacías mira oye Ana cómo estás haciendo directos siempre me pareciste de alguna manera te admiraba pero ahora he admirado mucho más a esa estrella que tengo hoy aquí enfrente de ver cómo tantos días estás haciendo webinar no es sencillo cada día programarse cada día y que encima tienes más cosas porque si no tuvieras otra cosa que hacer pero con todo lo que ya tendrás más siendo mamá y todo lo demás que cada día estés dando eso está claro que ahí hay una vocación pero fuerte y hay un amor grande por entregar y dar a los demás y de verdad que con personas como tú me estoy poniendo ya sentimental ya no voy a entrar voy a gestionar estos 90 segundos porque si no pues sí esto es lo que tenemos yo creo todos y sobre todo una palabra que abunda en este entorno y es la curiosidad por saber lo que tenéis los demás para contarnos y lo contáis también que yo me quedo así como wow que tío que bien o me apunta un montón de cosas desde ostras esto y fíjate y el inconsciente y el subconsciente que siempre me estoy preparando y la emoción y el sentimiento y tal y digo venga lo voy a repasar y esa es su curiosidad y ganas de indagar y gracias por traernos esta ventana por estar en Debeland formando con compromiso y haciendo las cosas bien y además ver cuando saques el libro volvemos a juntarnos hombre y antes cuando quiera yo vamos me apasiona estaría todo el día con ello soy un apasionado de ello y gracias a todos los seguidores también de la comunidad de Debeland que estáis ahí muchos que sois de los possibilities gracias por también estar apoyando el chat muy bien y nos vemos pronto en comunicación muchas gracias David y nada que nos vemos pronto gracias a todos un beso muy grande Juanma hasta pronto chao 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 chao